Música Campeonato Argentino de Stand Up Paddle en Mar del Plata en Playa Grande usando los tres días de fin de semana largo y... según las condiciones, los primeros dos días para... realizar, ahí está el pollo barbero, legendario, inoxidable, de todo esto para realizar las condiciones de la maratón y el técnico y el último día para surfear ahí en el esquema, es clarísimo, en la gigantografía magnética en la arena mostrando bien cómo iban a ser las cosas este evento recordemos que fue clasificatorio para el Stand Up Paddle Board Championship del 2014 y decidimos contra un recorrido de cuatro bollas dentro del puerto de Mar del Plata con condiciones de viento noreste no muy favorables en algunos sectores se realizó la maratón de 11 kilómetros largando ahí en la playita del Náutico todo el mundo listo la largada parte importante de estos eventos, cada uno tiene su técnica y se largó la maratón de Stand Up Paddle Race Stand Up Paddle Race Damas PRON y PRON Damas por eso van algunos que están acostados sobre las tablas esos son los que hacen el PRUNE y los que están remando obviamente son los que están haciendo el Stand Up Paddle Sebastián Barbero fue el gran destaque de la jornada Mario Rossini dieron un fuerte show dejando todo en estas condiciones no muy atrás llegó Maximiliano Preski en la categoría PRONE Florencia Barabolia fue líder entre las chicas PRONE y Romina Wellinger entre las chicas de Stand Up Paddle el día domingo se realizó también la carrera técnica de 5 kilómetros y lo que parecía que iba a ser un muy buen día a la hora de la largada tuvo una fuerte niebla que tampó por completo la visibilidad de la cancha pero el primero a tomar la punta fue nuevamente el Pollo Barbero esta vez seguido muy de cerca por Cristian Sánchez de Quilmes y Mariano Rossini un poco más atrás la experiencia de Barbero fue lo que le dio su segundo triunfo del fin de semana entre los PRONE Maxi Preski tomó la delantera nuevamente la ventaja que lo llevaría el primer puesto al comando de su tabla general Lee Germán Martino remó con un tradicional 9 pies y fue la revelación del evento demostró tener condiciones y técnica para ser uno de los mejores remadores entre las chicas mientras vemos una virada de las boyas Lorena Cermesón y Barbero completó el recorrido técnico en primer lugar entre las damas de Stand Up Race Flora Barabolia llegaría primero con buen tiempo y Julieta Mendivil en el segundo lugar para las chicas de PRONE y así terminaba la primera jornada de estas competencias mientras estamos viendo ya remar a las chicas en lo que era PRONE Stand Up Pad Maratón y Stand Up Pad técnico de 5 kilómetros pero queda todavía lo que iba a ser la tercera jornada en un día muy bueno para hacer olas con los Stand Up Paddle tenemos imágenes de eso también tenemos los resultados obviamente en el próximo bloque del faro Pollo Barbero agitado pero ganador y llegó el día de olas y llegó el día de olas obviamente en Playa Grande Mar del Plata un día perfecto bien de primavera y unas condiciones bastante piolas para poder disputar este campeonato argentino en la categoría Stand Up Paddle Surf para hombres y para mujeres buen nivel de competidores y olas parejas de un metro el calor que ya hacía que la gente se empezara a andar en malla y tostar un poquitito se vieron buenas series y los favoritos no fallaron se repartieron dos semifinales muy peleadas la primera lo vio a Cristian Sánchez muy veloz y sólido en las maniobras que le dio un rápido paso a la final dejando la lucha por la segunda plaza de la final a Miguel Ajeitos y a Fefe Goni clásico longboarder marplatense el que pasó a la final fue Fefe Goni por una mínima diferencia y luego 25 minutos de final da la última serie del día ahí es donde Goni mostró un surf bien fluido y mucha variedad de maniobras Barbero corrió olas largas y maniobras sólidas pero fue la velocidad y potencia en las maniobras de Sánchez y Galindo lo que llamó la atención de los jueces esta vez Sebastián Galindo tuvo mayor fluidez y variedad de maniobras además de la potencia y velocidad que dijimos antes le dio los puntos más altos para poder ganar el torneo entre las chicas dos semifinales entre Sermisono y Barbero de La Lama, Gil y Marar Sato en la final Lorena fue la que corrió con suerte al elegir buenas olas del gran recorrido y buen uso del remo que también es tenido en cuenta obviamente a la hora de clasificar Victoria Gil tomó buenas olas pero al no conseguir completar las maniobras se quedó con el segundo lugar tercera Natalia de La Lama y Sol de Mazerato en el cuarto como objetivo la ASA también tenía crear un semillero y el resultado obtenido por dos miembros de la categoría principiantes Sol Paloma Barbero y Hero Rogers de tres y doce años respectivamente está mostrando que van a ser unos buenos representantes de esta modalidad agradecimiento al Náutico Mar del Plata Prefectura Naval y también a los colaboradores de este evento que se desarrolló en Mar del Plata con singular éxito lo próximo conocido del Stand Up Paddle hasta el momento ahora es la tercera fecha del Majalo en Lago del Rocío en Pilar en un par de semanas ya informaremos de eso también la foto la despedida nosotros nos volvemos a ver como siempre jueves y domingos a partir de la medianoche en la pantalla de Tyson Sports